A dos años del tiroteo masivo en El Paso, Texas, que le cobró la vida a 23 personas, el presidente Joe Biden se reunió con líderes latinos en la Casa Blanca. La amenaza terrorista más letal para nuestra patria en los últimos años es el terrorismo doméstico, terrorismo doméstico arraigado en la supremacía blanca. Tenemos que estar unidos contra esta violencia. Entre los temas de conversación, la necesidad de lograr un camino a la ciudadanía para la comunidad indocumentada. Él reiteró su apoyo y su compromiso a asegurarse de que la legalización y el camino a la ciudadanía se haga posible para millones de personas a través del proceso presupuestario, a través de la reconciliación. Republicanos se han comprometido a descarrilar estas negociaciones ante la situación en la frontera. La cifra de menores no acompañados detenidos en la frontera durante el mes de julio superó los 19.000, rompiendo el récord establecido en marzo de 18.877, según informes del Subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración de DHS. En un comunicado, el Comité Nacional Republicano dijo que las políticas de Biden tienen consecuencias mortales, desde el desborde de la criminalidad en los estados fronterizos hasta el incremento en la cantidad de drogas letales que están llegando a las comunidades por todo el país. Como de costumbre, el presidente hizo un llamado para que personas se vacunen contra COVID-19. Dijo que los latinos han formado una parte clave para aumentar las tasas de vacunación en el país. También instó que se apruebe su paquete de infraestructura, algo que la Casa Blanca asegura ayudará a la población hispana. Biden hizo un llamado para que el Congreso apruebe legislación federal que proteja el acceso al voto en estados republicanos. Nosotros votamos a un nivel histórico en la última elección y es importante continuar tener ese acceso al voto. Rafael Sánchez Cruz, Univisión.